Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, mi nombre es Julia, yo lidero la iniciativa de código abierto del BIT, Código para Desahogio, y soy su host para ese taller. Yo veo muchos nombres conocidos aquí, estamos en el tercero año de Codes for Dev, nuestra jefe de desarrolladores, y nos encanta reunirnos con ustedes todos los meses para los talleres de implementación de diferentes lejamientas. Les recuerdo que aquí es un espacio seguro para que ustedes saquen todas sus dudas sobre la implementación de las lejamientas que estamos presentando, para que después puedan implementar en sus agencias. Y para quien está aquí por la primera vez, les pido que registrense en la red de desarrolladores de Codes for Dev, para que se quede informado de toda la actividad que hacemos todos los meses. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentar a José Luis, nuestro especialista de energía del BIT, quien lideró todo el proceso de SunScan, y puede contar un poco más sobre la herramienta. José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Bienvenidos a todos. Soy José López, de la visión de energía, y lidero del grupo de transformación digital. Conmigo está Nayeli Mayorga, colega mía de la visión, y Sebastián Salazar, quien es nuestro científico de datos, que desarrolló el código para SunScan, para esta herramienta. Y también está María Pfeiffer, también del equipo de digitalización de nuestro sector de infraestructura. Entonces, bueno, ¿qué es SunScan y por qué lo desarrollamos? O sea, es una herramienta... Primero, o sea, ¿por qué? El desafío acá en el sector energético, en la región, es la necesidad de acelerar la descarbonización del sector energético, que es uno de los principales contribuyentes a las emisiones, y parte de eso es poder evaluar el potencial de energías renovables. O sea, especialmente la eólica, el viento, y la solar. La solar es la que todos conocemos, a veces vemos en los techos, en las casas. Pero evaluar este potencial a menudo requiere visitas de campo por parte del personal especializado, para tomar medidas, y eso puede ser muy costoso y toma mucho tiempo. Los recursos humanos y económicos son limitados. Entonces, con SunScan, ¿cuál es el objetivo? Es poder evaluar ese potencial energético solar mediante la implementación de inteligencia artificial y el análisis avanzado de imágenes satelitales. Así nació el proyecto. ¿Qué es SunScan? Es una solución open source desarrollada por el banco y ahora está registrada y disponible en Core for Development. Es práctica y eficiente y atiende el desafío de mapear ese potencial solar en áreas urbanas y rurales, específicamente en los tejados, en los techos, utilizando imágenes satelitales de alta resolución y algoritmos de AI, como dije anteriormente, que segmenta a los tejados en cualquier región que nos gustaría medir el potencial y calcula las horas del sol según la ubicación en el planeta, la latitud, la longitud, y con eso da un primer estimado de energía solar. Acá vemos el input son las imágenes, el output son polígonos en las horas de sol, y el output final es la energía estimada, la energía generada estimada por techo con una información que se puede desplegar en dashboards y ayuda a tener ese primer mapeo, ese primer análisis. El impacto de esto, que ya lo estamos viendo con los proyectos, el piloto que implementamos, es, primero, facilitar la estimación y la implementación de las energías renovables, como decía antes, que sea un proyecto, una dinámica menos costosa y que tarde menos para ser ese primer estimado, para tomar la decisión si se analiza más en profundidad o no, y, segundo, promover la autogestión en el uso de la herramienta, o sea, que sea un código abierto, que sea user-friendly, que se pueda, ahora Sebastián nos contará más, pero que se pueda usar con imágenes off the shelf, que no haya que pagar por ellas, que eso es lo que hoy en día, en muchas soluciones parecidas, hay necesidad de contratar a alguna empresa especializada, entonces eso es lo que ponemos a disposición con esta herramienta. Y las lecciones aprendidas por ahora son el alto potencial de herramientas de código abierto en la promoción de energías renovables, la importancia del uso de imágenes de alta resolución, cuanto más alta, mejor resultado, de vuelta, sin tener que llevarlo a un nivel de detalle que sea muy costoso. También aprendimos que existen muchas alternativas de uso libre, y eso fue una de las lecciones muy gratificantes, o sea, empezamos esto comprando imágenes para hacer el piloto, y nos dimos cuenta, Sebastián se dio cuenta, que no, que se podía hacer con imágenes disponibles, eso fue una buena lección aprendida, un co-benefit de este proyecto que empezamos. Y por último, la necesidad de realizar entrenamientos con datos propios para mejorar la precisión, o sea, hicimos con el primer piloto, después medimos contra estimaciones que habíamos hecho de la forma tradicional para aprender a calibrar. Y con eso entonces, ahora le paso la palabra a Sebastián, que nos va a mostrar directamente el uso del código, esto es lo que ustedes van a poder hacer y usar, y poder elegir su barrio, su casa, cualquier región de América Latina y del mundo. Adelante, Sebastián. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como decía José, yo hago parte del equipo de SunScan, como científico de datos, he estado liderando el desarrollo de esta herramienta. SunScan básicamente tiene como cuatro pasos básicos el primero es tomar las imágenes satelitales y hacer una segmentación. En este caso, estamos usando un modelo de meta que se llama Segment Anything by Meta, el cual fue lanzado alrededor de marzo del 2023 y que, bueno, tiene muchas ventajas, entre otras es que ha sido entrenado con demasiadas, con muchísimas más imágenes que otros modelos. en imágenes, seis veces más imágenes que otros modelos y en máscaras, 400 veces más, lo cual, bueno, digamos que brinda una gran gama de objetos y de temas que se pueden segmentar con este modelo. Básicamente, entonces, en eso consiste el primer paso en hacer esa segmentación de los tejados, obtenemos entonces una especie de vector y con ese vector podemos seguir al segundo paso. El segundo paso consiste en calcular el número de paneles solares que se podrían ubicar en estos tejados con ayuda del área del tejado que acabamos de segmentar podemos hacer este cálculo de una forma muy sencilla. Entonces, solamente usamos el área del tejado que se calcula con el tejado segmentado valga la redundancia. Luego se pone un porcentaje, ese se queda, digamos, a antojo de la persona que esté manejando la herramienta y es que sabemos que la totalidad del tejado no es posible de usar para los paneles. Entonces, ponemos un porcentaje. Nosotros, como default, tenemos un 50% y el tamaño del panel, pues, que claramente va a influir en esto que también tenemos un default de 2 metros cuadrados. Entonces, con ayuda de estos insumos podemos calcular de una forma muy sencilla los números de paneles que necesitamos o más bien que se pueden ubicar en el tejado. Luego, uno de los cálculos más importantes aquí es calcular las horas de sol. Para hacer esto, usamos una librería que está en Python que se llama Astral y que con algunos parámetros, en este caso, las coordenadas, latitud, longitud y con unas fechas, podemos calcular las horas de sol de un rango de fechas. Entonces, esta es la forma en que estamos usando o calculando las horas de sol para este ejercicio. Y finalmente, podemos ya calcular la energía generada por cada uno de los tejados, ¿cierto? Entonces, tenemos los números de paneles, tenemos una potencia del panel que también la podemos modificar, pero que tenemos en default como de 400 watts. Tenemos unas horas de sol que acabamos de calcular y finalmente tenemos como un factor de capacidad del panel y es que sabemos que los paneles solares no funcionan constantemente al 100%. Entonces, tenemos un factor como que también representa un poco esto. Y finalmente, podemos obtener, bueno, dividimos por mil para obtener la energía generada en kilovatios hora, ¿cierto? Entonces, básicamente, estos son como los cuatro pasos fundamentales que tiene SunScan y que estamos usando, pues, claramente inteligencia artificial en esta primera parte y luego en esta estamos usando unas librerías muy interesantes que nos provee Python para calcular esas horas de sol, que son como los dos pasos más complejos, si se quiere, de este ejercicio. Finalmente, pues, y por eso estamos aquí, también queremos mostrarles cómo usar SunScan. Pues, todo el desarrollo ha sido realizado en código abierto con el lenguaje Python. Todos los scripts pueden ser consultados en el repositorio del BIRD, pues, básicamente, en esta, en este, en este link. Y también contamos, y ya, pues, esa es la idea, vamos a revisar, contamos con una herramienta desarrollada en Google Colab en forma de demostración, pero, pues, que también la podemos usar para hacer análisis que claramente, pues, se puede usar con simplemente tener una cuenta de Google. Y finalmente mencionar, pues, que este desarrollo está actualmente en continuidad y estamos trabajando en este momento en una interfaz de usuario que va a ser alojada en la plataforma infradigital. Entonces, sin más preámbulo, pues, yo les voy a mostrar el GitHub. Aquí estamos, pues, en el repositorio del BID, ¿cierto? En el que creo que ya muchos deben conocer. Y aquí estamos con la herramienta Zonescan. Aquí, pues, tenemos los scripts, tenemos el notebook y tenemos los requerimientos, pues, como ustedes ya me imagino que conocen este tipo de repositorios. Aquí tenemos un poquito de la descripción del proyecto, cómo funciona el modelo, pues, o cómo estamos identificando y segmentando los tejados. Cada uno de los pasos que les hemos comentado. Y, bueno, un poco de este tema de cómo se instalaría la herramienta. Básicamente, eso es lo que tenemos en este repositorio y, pues, les queremos hacer una demostración de cómo funciona la herramienta. Lo primero es que contamos con 10 pasos. Son un par de pasos más que los que ya habíamos visto precisamente como para configurar el ambiente y para hacer un resumen de los resultados. Primero, mencionar que como estamos usando algoritmos de inteligencia artificial de Computer Vision, es muy importante contar con el uso de una GPU. es una de las ventajas de poder usar Google Collab. Entonces, sin más preámbulos, empiezo a ejecutar el Google Collab. Aquí lo primero que vamos a hacer es descargar el repositorio y nos va a instalar las librerías que son requeridas por el ambiente que estamos aquí configurando. Esto se demora un par de minutos. Entonces, obviamente, son los minutos como más aburridos de toda esta demostración, pero, bueno, son fundamentales porque sabemos que estas herramientas como Google Collab hay que estarlas reiniciando el ambiente porque cada vez que terminamos, él como que se reinicia. Entonces, sin duda hay que ejecutarlo. Esperamos un par de minutos y ya seguimos con los siguientes pasos. Yo, de todas maneras, comentarles que el modelo corre bien sin necesidad de GPU, pero claramente las velocidades son muy, muy, muy grandes. Entonces, cuando se usan áreas muy extensas, sin duda es necesario usar una GPU. Nosotros en la interfaz de usuario que estamos intentando desarrollar es uno de los principales pasos que estamos haciendo porque sin duda mejora mucho la velocidad de la detección cuando se usa GPU. Creo que ya ahora sí está por terminar esta primera parte. Digamos que creo que también es culpa de mi internet. Normalmente no es tan lento, pero bueno, terminemos aquí de configurar esto y luego se va a reiniciar. Aquí hay un, digamos, dentro del código hay una parte que reinicia el ambiente porque como estamos instalando tantas cosas, hay algunas de estas librerías que necesitan que se reinicie el ambiente. Ya se reinició, por eso aparece aquí en rojo. Y vamos ahora sí a cargar las dependencias, o sea, a importar todas las librerías y finalmente a cargar el modelo de SAM aquí. Como estamos de nuevo en el ambiente de Google Colab, cada vez que corremos esta parte necesita descargar el modelo para poderlo cargar. Si nosotros estuviéramos trabajando en un ambiente local, es muy probable que este paso no sea tan lento porque ya tendríamos un archivo con el modelo de SAM que podríamos cargar. Aquí entonces estamos cargando el modelo de SAM y está cargando los pesos que nos van a permitir hacer la detección. Entonces, aquí mencionar que estos pesos son de PyTorch. Sabemos que hay como dos frameworks principales en los temas de Deep Learning, que son PyTorch y TensorFlow. En este caso, como es un modelo de meta, ellos usan PyTorch, que es como su propio framework. Bueno, ahora sí viene lo bueno. Entonces, es escoger un área. Aquí empezamos a escoger un área sobre el mapa para realizar el análisis. Tenemos, digamos, pues la posibilidad de hacerlo sobre cualquier parte. Yo me voy a ir para una parte por aquí, cerca al Darien. Se llama, creo que Turbo. Entonces, escogemos un área. Y aquí estamos obteniendo, pues, claramente la imagen. Lo que queremos es obtener la imagen, las coordenadas para descargar la imagen. Aquí estamos descargando una imagen tipo TMS o Tile Map Service, que es un muy buen formato de imagen, pues, como para trabajar con estos temas. Y, finalmente, bueno, aquí nos van a mostrar la imagen, la imagen que acabamos de escoger, como el espacio que acabamos de escoger. Y podemos usar el modelo, pues, claramente en vivo aquí, para detectar y segmentar estos tejados. Entonces, aquí ya nos está corriendo la detección del modelo sobre esta imagen. Esperamos los resultados. Son unos resultados rápidos, porque estamos usando la GPU. y aquí podemos seleccionar los parámetros que habíamos mencionado anteriormente en la presentación para realizar el cálculo de la energía solar. Entonces, aquí podemos escoger el tamaño del panel, podemos escoger la potencia del panel y podemos escoger el área disponible. Pues, por ahora los voy a dejar como los tenemos, es decir, 4 metros cuadrados por tamaño de panel, 400 watts por potencia de los paneles y un área disponible del 50%. Luego ya hacemos la estimación de la energía, perdón, de la generación de energía anual. En este caso lo estamos viendo para el 2024, para todo el 2024. Y digamos que aquí lo que obtenemos son los vectores, pero ya con la información, con la información como pueden ver acá, con la información de nuestros cálculos, ¿cierto? Entonces, podemos ver los paneles, podemos ver las horas acumuladas de sol, podemos ver una energía diaria y una energía anual. Entonces, ya este es como el resultado que podríamos obtener de Sunscan. Adicional a eso, aquí en la demo tenemos, pues, obvio, la posibilidad de exportar los resultados. Entonces, tenemos un archivo zip con todos los resultados. Y finalmente tenemos un, como un reporte final, ¿cierto? Si hiciéramos el ejercicio de un área aledaña, no sé, vamos a hacerlo de nuevo, podríamos obtener los resultados sumados y poder ir haciendo de alguna manera como por partes, digamos, la segmentación de la ciudad. Esto es importante mencionarlo porque, como la herramienta necesita GPU y necesita otros temas de procesamiento, entonces, cuando escogemos áreas muy, 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 muy extensas, es muy probable que tengamos errores, pues, además del procesamiento, del tema de la RAM, y además que cuando escogemos áreas muy extensas, las imágenes tienden a tener mucho ruido que pueden generar que haya, de pronto, menor precisión en los resultados. Entonces, sería más interesante, bueno, aquí no había necesidad de este paso, pero aquí, bueno, teníamos 27 tejados, ahorita vamos a tener 44. Entonces, vamos como agregando el análisis y, bueno, aquí en el análisis final lo que tenemos es 44 tejados, un área total de 12,587 metros cuadrados y una energía generada a año de 1,113 kilovatros, pues, o de una mega y pico, ¿cierto? Entonces, este es como el ejercicio, la demostración que tenemos de SunScan, es lo que, digamos, estamos intentando, pues, que se empiece a usar más masivamente y también teniendo en cuenta, y como lo dijo José, que hemos encontrado fuentes interesantes de imágenes que son gratuitas. Entonces, también es una barrera menos que hemos encontrado y es que antes necesitábamos siempre comprar imágenes, obtener imágenes satelitales de muy, muy buena calidad y que son muy costosas, pero ahora, pues, podemos obtener de alguna forma estos mapas, estas imágenes que sin ser imágenes satelitales como tal, cumplen una función muy buena porque, se me olvidaba mencionarles, pero estas imágenes tienen una resolución espacial muy interesante que termina siendo menor a un metro y por eso nos permite hacer unos análisis como tan precisos. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, comentario, o no sé, Julia. Sí, tiene muchísimas gracias. Gracias Sebastián. Vamos a empezar con algunas preguntas que nos hicieron aquí en el chat. ¿Hablaste un poco de... Y creo que me respondiera aquí en el chat, pero le hago también. ¿Hablaste un poco del tamaño del polígono, que cuando se queda más grande se queda un poco menos preciso? Pero Jesús pregunta si puedes seleccionar una área más pequeña y si sí, ¿cuán más pequeña? ¿Cuál es la menor área que se puede seleccionar para que la herramienta funcione? Bueno, es una pregunta que nunca había pensado, pero digamos, a ver, la posibilidad del área es según aquí como los controles que tenemos aquí a la izquierda, ¿cierto? Que calculo yo que debe ser como de una casa. Ahora, aquí digamos que no tendría como mucho sentido porque inclusive la misma herramienta me está diciendo el área del tejado. Yo lo que siempre le he dicho como a los compañeros y esto que un tamaño interesante es, o sea, que tenga como sentido escoger un par o un par de casas, porque no tendría sentido tener una sola casa, al menos un par, unas cuatro, unas cinco, eso tendría como sentido. Lo que yo siempre intento hacer es como una manzana, eso es como lo que yo, como por manzanas, es como lo que yo intento hacer. Entonces, creo que aquí responden un montón de preguntas que quisieran, si podría aislar solo un tejado, una casa en particular, sí, aquí, Philip pregunta y creo que mencionar en el inicio, pero si puedes repetir un poco, la fuente de las imágenes del roof. sí, yo les, eso se llama un, 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 se llama, perdón, perdón, que aquí lo, lo, para darles la, la, esto se llama unas tilemap services, digamos, aquí no me salió tampoco, déjenme, yo lo escribo de nuevo, y se puede usar con una librería, por eso estaba poniendo leafmap, pero no me salió, o sea, con la librería leafmap, yo puedo descargar este tipo de imágenes, estas imágenes no son precisamente una imagen satelital, pero es un formato que lo que han hecho es como cortar las imágenes en tamaños más pequeños, entonces, esas imágenes son más fáciles de manejar, porque sabemos que una imagen satelital es demasiado pesada, claro, tiene otras características una imagen satelital porque puede tener más bandas, puede tener otra información adicional, pero, para el ejercicio que nosotros estamos haciendo, realmente lo que más interesaba era el tema de la resolución espacial y el tema de que no existieran muchos, ¿cómo se llama? barreras a la visión como pueden ser cloud covers u otro tipo de cosas, entonces, era demasiado importante eso, entonces, este tipo de imágenes que se pueden descargar con la librería leafmap nos han permitido hacer este ejercicio y son las que se pueden descargar gratuitamente y además son imágenes muy recientes, son imágenes del año pasado, realmente no estoy seguro si ellos con qué frecuencia lo están actualizando, pero son imágenes del año pasado. Y Sebastián, ¿esas imágenes tienen alguna diferencia de resolución de acuerdo con la gestión? Sí, digamos, las resoluciones en este tipo de servicio se maneja por el zoom que se le puede hacer a la imagen, lo que hemos podido experimentar es que el zoom máximo que hemos podido tener con estas imágenes es alrededor de 50 centímetros, lo cual es claramente una resolución muy interesante para trabajar este tipo de problemas, es una resolución como que suficiente, inclusive un metro, dos metros sería suficiente tal vez para hacer este ejercicio. Entonces, y aquí Alexander hace una pregunta complementar a quiere saber si entonces el programa funciona en cualquier parte del mundo creo que contento que si se tiene la imagen satelital en esa resolución. Sí, es interesante esa pregunta porque claramente no todas las partes del mundo tienen las mismas resoluciones, las imágenes efectivamente si tú haces este ejercicio con, no sé, lugares en Estados Unidos o Puerto Rico las resoluciones son mejores que en el resto de América. Entonces, eso influye, también influye, no sé, sin haber explorado todo que hay lugares también dentro de Latinoamérica que tienen mejores imágenes que otros, he visto que en Argentina hay mejores imágenes que en otros países, igual que en Colombia. Entonces, todo eso efectivamente influye en este ejercicio. entonces de ahí la sugerencia es testear. Sí, es verdad, es eso, sí, de eso se trata y también influye lo que les decía en cómo se cortan esas imágenes porque puede ser que si yo a veces meto mucho ruido en la imagen puede ser también que hace que los resultados no sean tan buenos. y hubo aquí pregunta y creo que empezaste a responder eso, pero lo hago de nuevo para que se quede más claro. Específicamente lo que detecta es los tejados, ¿sí? O puede detectar cualquier espacio construido. en este momento tenemos los tejados, este modelo de meta tiene muchas muchas variantes, pero nosotros nos hemos especificado en el tema de los tejados. Y hablando de meta, aquí también nos preguntan si existen otros modelos parecidos de segment anything de meta con los cuales han probado y si fue así que se hizo les convence y si fue así ¿qué se hizo que les convenciera a usar esos modelos en vez de otros? Buena pregunta. Bueno, nosotros cuando empezamos este ejercicio nosotros estábamos usando una arquitectura que es muy conocida en este tipo de problemas que se llama UNIT e hicimos unos ejercicios y tiene buenos resultados pero efectivamente cuando salió meta empezamos a test perdón, cuando salió segment anything by meta empezamos a testear y nos dimos cuenta pues que los resultados eran igual de buenos o mejores entonces también nos dimos cuenta que para lo que queríamos hacer que también era esta especie de herramienta era como mucho más flexible usar este modelo y que efectivamente se integra muy bien con todas estas plataformas pues de georreferenciación entonces para terminar es que realmente este modelo de meta es como el mejor modelo en este momento para hacer este tipo de segmentaciones este tipo de tareas entonces por eso lo elegimos perfecto y solo para cejar un poco la conversación en el tamaño del polígono los colegas están preguntando si podrías precisar un poco más qué es un área muy extensa para nacionalizar y cuál es la dimensión máxima recomendada aquí ya están listando ya quieren digamos nosotros hemos hecho algunas pruebas y a ver un área muy extensa como les digo son voy a volverlo a mencionar el tema va a ser problemas de procesamiento o sea temas en la GPU sobre todo pues estamos usando este tipo de herramientas o si estamos usando una GPU que no tiene mucha potencia vamos a tener problemas y segundo pues también el tema de a veces el ruido que se puede generar en la imagen para mí unas una una un área que sería como muy extensa por decirlo de alguna manera sería no sé sería una especie de ocho manzanas yo creo que ya ahí empezamos como al límite creo que ocho manzanas ya es de más pues es es como el límite creería yo más o menos y ahora un poco en creo que José quería decir algo complemento ahí perdón entonces el ocho manzanas esto está pensado en el primer estimado el potencial de un barrio que es en el sector de energía todo lo que es energía renovable descentralizada o sea son soluciones en techos que puede ser techos individuales o puede ser unos puede ser en community solar se dice acá en Estados Unidos o sea una solución comunitaria en donde en varios techos están todos conectados y eso comparten esa generación entonces está pensado para ese tipo de nivel de estimación o sea si para techo personal en un primer estimado después obviamente ya la decisión de instalar o no o sea hay que estudiarlo y para cosas más grandes ahí ya la potencia por techo por cada techo individual es menor entonces para zonas muy grandes ciudades ya son estimaciones más genéricas más de la radiación en sí mil gracias José y te invito a que se quede aquí porque tenemos algunas preguntas técnicas de imagen que voy a hacer ahora pero después tenemos algunas preguntas de impacto también que es súper interesante que comparta un poco pero empezó con las preguntas de imagen Luis pregunta si se puede cargar imágenes propias obtenidas con drones por ejemplo y almacenadas en un servicio de WMS muy buena pregunta pues en este momento como tenemos la demo está para usar estas imágenes de tilemap service pero claramente se podría poner una funcionalidad para que para que se para que se reciban otras imágenes es una también de las cosas que estamos trabajando y para que va a quedar digamos en la herramienta final pero sí efectivamente se podría hacer claramente en este momento no tenemos la funcionalidad pero sí se puede hacer ahí es importante que no lo mencione que también no tienen que ser imágenes satelitales podrían ser imágenes de drones imágenes aéreas que son desde los aviones podrían ser otro tipo de imágenes además de esta y y volviendo para imágenes satelitales aquí Edgar comenta del geto con las imágenes satelitales en gestiones como el Caribe donde tiene nubes frecuentes y también quería saber si han considerado incluir el modelo condiciones meteorológicas locales para los cálculos de energía generada bueno respondo primero la la segunda y es que ya tenemos incluido temas bueno cuando hablan de meteorológicos no estoy seguro si solo se refiere al tema del sol pero la librería que estamos usando tiene en cuenta las posiciones del sol diariamente entonces estamos teniendo en cuenta esa parte de pronto no sé si se refiere a otro tipo de condiciones meteorológicas pero el tema de la posición del sol y todo lo que tiene que ver con la radiación solar si lo tenemos en cuenta y la primera pregunta cuál era perdón julia si las condiciones meteorológicas como por ejemplo nubes afectan las imágenes satelitales si si esa es una de las ventajas que tienen estas time map services y es que parece que ya tienen como el filtro del cloud cover y si tú te fijas no tienen nunca se encuentra como es el cloud cover pero es muy usual en las imágenes satelitales que hay cloud cover y eso afecta enormemente los resultados quería hablar un poco sobre impacto de alejamiento aquí Jodofo Jamires nos pregunta si puedes indicar dónde se ha aplicado el proyecto para tener un poco de diferencias de éxito si bueno nosotros cuando empezamos el proyecto lo iniciamos en Venezuela en un corredor ahorita José les comentó que se habían comprado obtenido unas imágenes satelitales y con esas imágenes satelitales empezamos a desarrollar digamos un scan y pues pudimos obtener todo un corredor desde San Cristóbal hasta Caracas detectando techos alrededor de una de las carreteras nacionales principales que hay allá entonces ese fue como un piloto porque además pues no se hicieron tampoco no se han hecho creo que bueno faltan algunas pruebas pero fue como el piloto y donde se ha usado de forma masiva si se quiere este algoritmo o esta herramienta y aquí preguntan también si perdí la pregunta creo que alguien respondió más rápido que yo pero la pregunta que hacían es si podemos comparar los resultados del modelo con experimentos en persona y comparar los resultados si es algo que nosotros tenemos pensado hacer hemos hecho algunas comparaciones más como desde estas mismas herramientas de QG, SARGIS hemos hecho algunas revisiones manuales digamos si se quiere pero desde las herramientas pero sí que está pendiente esa revisión de campo para tener claro un poquito esta precisión además porque digamos los de meta no son muy claros ellos dan una precisión muy general del algoritmo pero no es claro tampoco de parte de ellos cuál sería la precisión del tema de los tejados como tal entonces sí hace falta esa revisión en campo y que realmente en teoría debería ser algo muy sencillo hacer y ¿ha notado alguna diferencia de rendimiento del modelo en áreas urbanas de alta densidad y áreas rurales? Es una muy buena pregunta cuando la densidad es demasiada y los lo que se dice bueno los límites entre las propiedades o lo que sería en inglés como los boundaries no son claros el modelo tiende a ser una segmentación como conjunta de los tejados ¿cierto? o sea se le hace difícil diferenciar los tejados entonces ese es un tema que suele pasar cuando hay una alta densidad y cuando los tejados inclusive pues para los humanos no son difíciles de diferenciar entonces si ese tema es es totalmente así si se tiene como algunas algunos temas claramente también ahí incluyen las imágenes porque si tú te vas vuelvo y lo menciono a revisar las imágenes que hay en Estados Unidos también son tan buenas que incluso con alta densidad funciona muy bien pero en los en los países de Latinoamérica en lugares de alta densidad si suele haber ese tema de que tiende a juntar o a no separar bien los tejados y y para el entrenamiento y ahí vuelvo un poco para algunas preguntas más técnicas que están haciendo aquí que para el entrenamiento del modelo Sam aplicado ese tema ¿se tiene algún notebook al respecto? Pues realmente nosotros en este caso nosotros habíamos hecho un entrenamiento con units pero realmente para Sam no se hizo un entrenamiento como tal sino que se usó el entrenamiento digamos el modelo está entrenado con mucha con una gran cantidad de imágenes que permite digamos entre ellas hacer la segmentación de los tejados entonces no se tuvo que hacer un entrenamiento propio simplemente se usó ya el algoritmo de meta y no por eso nosotros ahorita mencionamos que si uno quiere unos mejores resultados pues en algunos casos sería bueno tener un entrenamiento con imágenes propias porque el modelo de Sam claramente está entrenado especialmente con imágenes de Estados Unidos pero entonces pues la respuesta es que nosotros no hicimos un entrenamiento de Sam y no hay pues como un notebook de eso solamente está eso y y para la persona que quiere implementar esa herramienta ¿cuáles son las restricciones que tienen que saber que que mantener en la mente mientras lo hacen no entendí bien la pregunta me entendí algunos colegas están diciendo aquí que quieren utilizar la herramienta quieren implementar la herramienta y nos preguntan si tienen algunas restricciones que ellos tienen que saber mientras lo hacen no pues realmente nosotros no no hay ninguna restricción claramente es una o sea las restricciones son las propias de tener un ambiente de google collab que digamos puede uno usar la gpu solamente por cierto tiempo y otras restricciones que tiene la plataforma de google collab pero más allá de eso no hay ninguna otra restricción y y de alguna manera es posible que los materiales de los tejados influyen en en el cálculo no es lo mismo tejados de láminas de nuestras sesiones rurales a los tejados de las áreas urbanas pregunta Nelson digamos que ahí sobre esa pregunta es muy importante sí digamos que lo más lo más grave con el tema de los materiales de los tejados es cuando se confunde con otras partes de la imagen más allá del material el modelo hace un buen trabajo pero cuando hay casos por ejemplo en que no se diferencia bien no se ve un techo de una calle o no se diferencia bien se confunde con otro tipo de objetos en la imagen entonces eso sí puede influir en la precisión o puede confundir un poco al modelo y claramente nosotros quisiéramos poder diferenciar también los tipos de techos no lo no lo hemos logrado pues sabemos que eso también sería pues como un plus que tendría la herramienta pero pues hasta ya no hemos no hemos como logrado llegar y y Alonso Vilalobos nos preguntas si si ven esa herramienta como alguna manera de colaborar con los environmental insights de google con esos resultados pues a ver pero no entendí o sea para colaborar con qué perdón disculpo mira Alonso si quieres completar tu tu pregunta estamos aquí para responderla pero creo que él quiere hacer un paquete de jamientas quizás aquí tengo muchísima pregunta deja a ver cuál es el índice de precisión de los resultados y cómo evalúan eso creo que explicaron un poco pero si pueden decir si tiene algún número específico dejando de que te alejamienta sí de acuerdo bueno como les comentaba ahorita nosotros hemos hecho algunas evaluaciones manuales porque el entrenamiento como tal no lo hicimos nosotros lo hizo pues lo tomamos desde lo que se había hecho en meta cierto sin embargo en nuestras revisiones y en lo que uno alcanza a ver desde lo que se menciona en meta pues la precisión está alrededor de un 80 85% más o menos y y Joel nos pregunta no sé si si logremos responderlo la verdad pero pero comparto la pregunta que números arroja en términos de costo beneficio por metro cuadrado esta propuesta en comparación con la energía eléctrica tradicional cableada eso 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 sí o sea ese cálculo eso ya es más un cálculo sectorial del sector de energía sería de vuelta con esto se da un primer estimado de lo que sería la energía generada en un año para unos techos y después eso se tiene que comparar con la disponibilidad de energía eléctrica del sistema la conexión que tenga esa vivienda si tiene si no tiene con el costo de extender la red hacia esa vivienda el costo de la electricidad misma de esa zona así que son variables que eso sí son muy específicas para para cada cada región entonces esto lo que te da es el primer estimado para poder comparar en este caso comparar si vale la pena paneles solares aplicando el costo de instalar un panel solar en en esa ciudad versus las otras opciones gracias José y y aquí nos preguntan también si existen planes para integrar Sunscan con con otras fuentes de datos geoespaciales para enriquecer los análisis como mapas de uso del suelo o datos demográficos pues realmente queremos agregarle otras características hemos pues hablado de de muchas posibilidades aún no no sea como como revisado concretado nada por ahora lo que queremos es sacar la herramienta como está en este momento para que se pueda usar pues también de una forma un poquito más más en en producción si se quiere pero si no descartamos poder cruzar otras fuentes de información y agregar otras características que ya hemos conversado en el equipo yo creo que respondemos la gran mayoría de las preguntas si tienen más cualquier pregunta todavía tiene tiempo de hacer por por el Q&A pero le pergunto José si cuál es el 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 sueño a largo plazo para el uso de en la gestión si lo primero es que que la use la gente como cualquier herramienta lo que queremos es que que se use primero empezando por nuestros especialistas de energía desde el BID cubrimos todos los países de la región y en todos tenemos algún tipo de proyecto que se beneficiaría de ser estimado de potencial solar y después lo segundo es justamente poder utilizar la tecnología como esto el Machine Learning con herramientas de código abierto para hacer este primer estimado que es muy potente ya tener un primer estimado para la identificación de dónde sí y dónde no y el potencial inicial sin tener que pagar por ejemplo comprando imágenes o pidiéndole a veces aún para tener ese primer estimado se contratan firmas ya sea tecnológicas o ingenieriles donde te cobran para correr un modelo que después para ajustarlo o para pedir más información hay que pagarles más o no está aparte del contrato o lo hacen con información propietaria que no la podés acceder no te la dejan o te piden bueno correr con un dron o comprar imágenes satelitales que está bien si se puede pero te vueltas es un costo que vemos con el gran aprendizaje de esta herramienta que no es necesario para hacer ese primer paso José muchísimas gracias por la respuesta creo que es un toño muy lindo y están teniendo un impacto gigantesco en la gestión aquí llegar a más dos preguntas más técnicas Gerardo coge y desculpa Gerardo vi que preguntó eso pero todavía tenemos tiempo él pregunta si podemos incluir arquivos SHP para seleccionar las áreas no no está no está tampoco como una funcionalidad en este momento pero claramente sí se podría subir un archivo tipo shapefile y hacer el mismo ejercicio de calcular energía solar gracias Sebastián aquí Nelson está preguntando si mientras está implementando la herramienta tiene alguna duda específica si se puede entrar en contacto con nosotros Nelson ya comparto que puede enviar cualquier duda que tenga sobre cualquier herramienta de código abierto para code a jova y adb.org y vamos a compartir tu duda con con Sebastián y José Luis así que y pido a mis colegas que se puede compartir el el cogeo de código en el chat para que todos los tengan puede compartir cualquier duda que tengan mientras están implementando la herramienta Alejandro también pregunta no sé si entendí la pregunta Alejandro pero pregunta ¿cuál es la fuente de javiación solar del lugar? Desculpa si lo han mencionado antes Sí básicamente como les mencioné en la presentación usamos una herramienta de Python astral es una librería que es muy buena bueno con todo el análisis de los eventos solares y nos permite según la posición del sol calcular las horas de sol por ubicación y por fecha entonces esto es lo que estamos haciendo calculando las horas de sol durante todo un año para cada uno de los tejados esa es como la forma que lo estamos haciendo gracias Sebastián y y Luis pregunta si si tiene alguna similaridad con la herramienta solar API de Google y si tiene alguna sinergia entre las dos bueno esa también es una buena pregunta a ver la de Google tiene bueno tiene varias cosas lo primero es que es una herramienta pagada pues pagando al menos tiene sus límites como todo tiene uno como una prueba pero finalmente hay que pagar sobre todo cuando son áreas muy extensas y también bueno claramente ellos tienen unas imágenes muy buenas que son imágenes entiendo que también tienen otra información como la altitud tienen otra información en esas imágenes entonces por ese lado pues tienen mejores insumos la plataforma pues entiendo que ahora está también para algunas partes fuera de Estados Unidos pero finalmente digamos el gran tema y es que es una herramienta que si requiere pago y sobre todo cuando son áreas muy extensas termina siendo muy costoso es una herramienta muy buena pero es pagando Luis García también pregunta si se puede usar cualquier proyección espacial para las imágenes aéreas o que quiere transformarlas a vacuna en particular si esa es una buena pregunta pues en este momento nosotros estamos usando la WGS 84 pues que es como el estándar pero es algo que podríamos también fácilmente o sea lo ideal sería que se suba a la herramienta en ese formato pero también así como me preguntaron ahorita con lo del shapefile son son realmente ajustes muy sencillos de hacer que le podrían como tener en cuenta en el código entonces lo ideal sería que lo subieran con esa coordenada pero algo que se podría organizar en el código para que cada vez que suban otro tipo de coordenadas se pueda transformar entonces es buena muy buena la pregunta lo voy a tener en cuenta y Joel nos pregunta si se puede hacerse con fotogrametría una vez si me perdí no, no entendí la pregunta no, no sé si José la entendió Joel si quieres completar tu pregunta intentamos de nuevo Juan nos pregunta también si es necesario utilizar algún tipo de panel solar en específico para que la proyección sea viable realmente también es una muy buena pregunta nosotros ahí tenemos unos parámetros para que ustedes jueguen con ellos porque no queríamos bueno como limitar como que debe ser este panel no no tenemos muchas especificaciones pero pero lo que si ponemos como parametrizable es que puedan jugar con los tamaños y con la potencia de los paneles que son los dos variables que más afectarían el cálculo entonces está como abierto para jugar con eso y no quisimos como dejar eso cerrado para solamente una posibilidad sino para que jueguen con eso perfecto perfecto Sebastián Joel completó la pregunta quieres decir imágenes de fotogrametría en lugar de imágenes satelitales sí ya entiendo sí a ver digamos que ese ese dato nos serviría para reemplazar el tipo el tema de las horas de sol o sea ese dato no nos serviría para hacerlo de los tejados nos serviría como para de alguna forma usar esta información para reemplazar el cálculo de las horas de sol pero no nos serviría para detectar los tejados sin embargo y también es válido que siempre hay que entender estas cosas así es que uno podría pensar también en cómo cruzar otra información para tener una unas estimaciones o cálculos más precisos pero ese tipo de información nos serviría sobre todo para el tema de la radiación más no para obviamente para el tema de los tejados pero aunque no lo exploramos directamente pues es una es un tema interesante también para para tal vez complementar el cálculo de de las horas de solo de radiación solar perfecto 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 aquí también nos están pidiendo si podemos compartir el video de de ese evento vamos a añadir al playlist de youtube de código para el apoyo yo pido a mis colegas si pueden compartir la playlist pero también vamos a compartir por cogeo con todos ustedes así que no se preocupen con eso entiendo pero realmente no es un tema que tuvimos en cuenta aunque pues todas esas preguntas como que las dieron pensar bueno si estamos trabajando en el caribe sería interesante tener en cuenta ese tipo de cosas no lo no lo tuvimos en cuenta pero si es algo que podríamos también como pues no sé no sé qué información habría que cruzar ahí pero o sea me imagino que la pregunta va en temas como bueno no poner paneles solares donde hay alta probabilidad de que haya huracanes me imagino algo por el estilo y creo que tiene mucho sentido sin embargo y lo mencionábamos el otro día puede ser que uno tenga una información en otra parte otra capa de información y se trataría como de cruzar esa información es como ahí el tema no es tanto que nosotros a nuestro modelo le vayamos a meter los huracanes sino que hay una información sobre huracanes que está en alguna parte y cómo se la podemos cruzar a esto para que no vayamos a cometer un error de poner paneles solares donde hay donde hay una alta probabilidad de huracanes pero me encanta esa pregunta porque cuando estamos hablando de código abierto muchísimas veces presentamos una herramienta y las personas que están asistiendo tienen necesidades y objetos muy específicos como vivo o trabajo para un área donde tienen muchos huracanes y necesito desarrollar una parte extra de la herramienta desarrollar un feature extra de la herramienta entonces aprovecho esta pregunta para invitarlos también a continuar el desarrollo de la herramienta la herramienta está en código abierto ustedes pueden crear cualquier otra feature que creen que es necesario para la necesidad específica de ustedes y poner en código abierto también feliz los apoyamos con esto feliz ponemos en en el en el jepo del banco así que si si tienen el interés y el conocimiento para construir encima de nuestras dejamientos son siempre muy bienvenidas y ya hicimos eso muchas veces así que por favor los invito y nos pregunta aquí de nuevo si si se puede compartir la grabación de la sección sí por cierto voy a compartir con todo en la próxima semana y también añadir a nuestro canal de youtube y José Luis y Sebastián los invito para para las palabras de ese de este evento que que está increíble pero pero tiene que terminar así que si puedes compartir las las palabras finales bueno gracias Julia muy bueno el evento gracias Sebastián por todo el desarrollo con esto gracias a todos los participantes son 114 acá cerrando el evento la verdad que me impresiona siempre estos eventos la cantidad de participantes y muy activos haciendo buenas preguntas viendo cómo más se puede usar las herramientas y eso destacar eso la idea de esto es código abierto para que la gente lo use todas las ideas pueden agarrar lo que hicimos y meterle más features más cosas nosotros también seguiremos afinando y usando y seguiremos desarrollándola pero eso creo que el gran beneficio ha sido eso sin tener que pagar específicamente para tratar de analizar un proyecto en alguna localidad se puede poner a disposición entonces el tema de la escalabilidad y la replicabilidad que con otros pilotos a veces no es tan fácil en este caso Sebastián lo logró así que los dejo con ese último mensaje Sebastián bueno no muchas gracias por el espacio por la participación muy buenas preguntas y no la invitación es a seguir ayudando a desarrollar el código yo entiendo que se sugieren muchas ideas muy interesantes y que efectivamente la idea es que podamos seguir alimentando este código que ya está pues abierto y que lo tenemos en la plataforma perdón de github del beat y que efectivamente pues con todas ideas que ustedes tienen podríamos terminarlo de mejorar mucho más entonces no me despido con eso y muchas gracias en serio por la participación muchísimas gracias así que los agradezco de verdad gracias 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 por ver el video